Ahora para que ustedes una idea, esta es la famosa avenida Bancay, una de las avenidas más contaminadas y de mayor tráfico acá en Lima, donde prácticamente todos los que manejan son hombres, no vas a ver una mujer manejar, porque se mete, mira por ejemplo No están prohibidas las motos, se meten las motos, esta parte de acá de la izquierda es para el transporte particular y se mete un bus, mira como se ha pegado, mira que más, en esta parte y este es para el transporte particular y se mete transporte público, o sea no respetan absolutamente nada, entonces la policía tampoco se da abasto Esa es la Fiscalía de la Nación Bocinas por todos lados Hay un cobrador y hay un chofer, son dos personas las que trabajan acá Y bueno, esta es ya la parte del centro de Lima, se puede decir no es turística, no vas a encontrar turistas acá porque es un poco demasiada gente, mira todos bajan Y bueno, ya te diste una cuenta y también la música, mira Siempre música, bulla, y el que habla es el que está llamando a la gente Bueno, se bajaron casi todos Y guardo mi teléfono, corte, a veces se pierde, aún fíjense